¿Qué es el Deportivo Cali? ¿Qué es el Deportivo Cali? Pero uno de los muchachos con tantas ganas y con tanta ambición que tranquilamente estos muchachos y los veteranos le podrían dar al equipo su carrero su novena estrella. La cantera ya cumplió, pero los veo con unas ganas y con una ambición que tranquilamente hoy podríamos decir que el Cali es el gran favorito del título del primer semestre del 2015.